y muy interesante la segunda parte que nos presenta nuestro compañero Luis Durón acerca de cómo andar en moto pues no es una cuestión de juego la vida va de por medio en ello lamentablemente pues hay muy pocos automovilistas y usuarios también de motocicletas que conocen al pie de la letra la manera en la que se debe circular por las zonas urbanas y cómo convivir con estas unidades ligeras. Circular en motocicleta por saltillo conlleva una serie de riesgos tanto para el motociclista como para los conductores de vehículos la falta de precaución al conducir y no utilizar el equipo adecuado pone en riesgo la vida de las personas Los motociclistas se lo adjudican a la falta de cultura vial a que los automovilistas no respetan el paso de ellos y que ellos no tienen precaución al manejar Para Cintia, Saltillo es una ciudad en la que aún hace falta una mejor cultura vial tanto de los automovilistas como de los mismos motociclistas señala que en estos tres años son pocas las veces en que los automovilistas no la han respetado y estuvo a punto de sufrir un accidente A mí me ha tocado suerte de que, pues sí, la mayoría, sí respeto pero otras, como te digo, me ha tocado como dos o tres veces de que se me pegan o sea, un carro en sí, de que quiere ir por una vía y cree que como tiene más espacio por yo tener mi moto, o sea, sí, esto sí está peligroso Para mí, lógico Circular en motocicleta por Saltillo conlleva una serie de riesgos tanto para el motociclista como para los conductores La falta de precaución al conducir y no utilizar el equipo adecuado pone en riesgo la vida de las personas La Dirección de Tránsito Municipal tiene un registro de 18 accidentes en los que se han visto involucrados motociclistas en lo que va del año En ellos, dos personas han perdido la vida y otros cinco han resultado con lesiones graves El subdirector de Policía y Tránsito señala los puntos más complicados para la circulación de un motociclista en la ciudad Estos accidentes, bueno, pues se han registrado en las avenidas principales donde más tenemos incidencias de accidentes como lo es Arispe de la Maza como lo es Lea y Otile González como lo es Boulevard Fundadores como lo es Beca Arranza y Pedro Figueroa y los Valdés y Vlalo Gutiérrez Con la pandemia surgió una fuente de trabajo en la que el uso de motocicletas es esencial la entrega de comida Restaurantes y cadenas comerciales de la ciudad adquirieron esta modalidad para seguir vendiendo sus productos Esto generó que muchas personas adquirieran una motocicleta y comenzaran a usarla como herramienta de trabajo Wilmer Trevison llegó de Venezuela hace cinco años y comenzó a trabajar en una empresa de entrega de comidas Fue su manera de sacar adelante a su esposa y su hijo Wilmer conducía una motocicleta y debido a la inseguridad de transitar por Saltillo en este tipo de vehículo optó por manejar un auto Trabajo como repartidor de aplicaciones ¿Tú te trasladas en moto en estas aplicaciones? Actualmente me he trasladado en carro en carro particular por mi seguridad Anteriormente hacía traslado en moto pero debido a la inseguridad en cuanto al manejo decidí ya no hacerlo de esa manera Me he dado cuenta de muchos compañeros que se han tenido accidentes inclusive con pérdidas de vida y accidentes que sí le han causado lesiones graves Conducir una motocicleta tiene ventajas también en la cuestión de que son más económicas ahorran gasolina y tienen mayor movilidad entre el tráfico El problema, según las autoridades y los propios motociclistas sigue siendo la falta de cultura vial el desconocimiento del manejo de este tipo de vehículos Con imágenes de Rodrigo Jiménez Edición de Isis Ramón Para Telezócalo, Luis Durón